Música Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta los garras bravas Para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha Buenos Aires provincia, entre todos podemos... Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos esta nueva edición del Emudo Como todos los domingos en la pantalla del canal provincial En esta oportunidad con la importancia que requiere Y que se observa en este domingo Porque claro, dentro de 7 días estaremos ya votando en la República Argentina Además, también en este momento se desarrolla el segundo debate presidencial Después de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe En este caso en la ciudad de Buenos Aires Debate que abarcará distintas áreas Quizá la mayor expectativa pueda llegar a centrarse en aspectos vinculados a la corrupción Donde probablemente el presidente Macri pueda sacar alguna ventaja Entre comillas, con relación al resto de los candidatos Sobre todo observando a Alberto Fernández Hablará de federalismo, es decir, bueno, diversos tópicos Donde se espera, por supuesto, que haya algún intercambio un poco más jugoso De lo que fue el primer debate Pero, dicho esto, en el contexto nacional Donde hemos visto hasta aquí una campaña Que lo ha mostrado el presidente de la República Incluso ayer, con la movilización al obelisco Tratando de generar una mística de la posible recuperación Cuando digo la posible recuperación La idea de poder lograr una segunda vuelta Cosa que no marca ninguna encuesta hoy en la Argentina Es decir, que esa posibilidad exista con cierta realidad y concreción No se observa en ninguna de las encuestas que circulan Es cierto también, ustedes me dirán Bueno, pero las encuestas en las PASO se equivocaron en su gran mayoría Todas, es verdad Se han equivocado la gran mayoría de ellas Pero no se observa, al menos en aquellos trabajos de consultoras Que en la PASO sí han estado mucho más cerca del resultado Que finalmente se terminó dando No se observa allí tampoco la idea de una modificación en el escenario electoral Todo lo contrario Se habla de que hay un crecimiento probable del presidente de la República Del jefe de Estado Pero también un crecimiento de la fórmula de Alberto Fernández Y de Cristina Fernández de Kirchner Que definirá la elección en la primera vuelta Esto es al menos lo que aparece hoy en el horizonte Más allá de esta intentona válida, por cierto Que hizo el presidente de la República De recorrer y que va a seguir haciendo hasta el filo de la veda electoral Que va a seguir realizando a partir de recorrer distintas ciudades de la Argentina Sin tocar el conurbano Y este me parece que es un dato significativo Porque el hecho de no hacer campaña en el Gran Buenos Aires También muestra que hay una sensación de cosa juzgada en el Gran Buenos Aires Y si en el Gran Buenos Aires hay una sensación de cosa juzgada De que la diferencia va a ser importante Y que no se puede descontar mucho allí Probablemente eso también tenga una repercusión a nivel nacional Porque el conurbano, todo el conurbano Es decir, primera sección y tercera sección electoral Es decir, zona norte, sur, oeste y noroeste del Gran Buenos Aires Convocan a la misma cantidad, por ejemplo, de electores o más Que toda la provincia de Córdoba Y la provincia de Córdoba sabemos que es el segundo distrito electoral de la Argentina Después de la provincia de Buenos Aires Con lo cual, si en el conurbano no hay una diferencia O un mejoramiento sustancial de los votos de Macri Probablemente no le alcance con levantar más su caudal electoral En distritos como Córdoba, donde ya ganó Macri en la PASO El único lugar En la provincia de Mendoza En la provincia de Santa Fe E incluso también en la propia ciudad de Buenos Aires Si no logra tener un mejoramiento en los números en el Gran Buenos Aires En el conurbano, probablemente para Macri sea muy difícil de poder concretar esa epopeya Que intentó buscar a partir de esta forma muy diferente en su historial De campañas políticas que ha hecho el presidente de la República con sus recorridas Y por otro lado, Alberto Fernández Que ha hecho después de la PASO con el resultado y esa enorme diferencia Una campaña mucho más conservadora Es decir, tratando de no equivocarse O de equivocarse lo menos posible No le fue fácil a Alberto Fernández Porque tuvo que sostener o intentar mantener un equilibrio Muy endeble con los distintos sectores que componen el kirchnerismo Que han planteado cuestiones como la CONADEP de los periodistas La posibilidad de un avance sobre la justicia nuevamente Que le han dado al presidente Macri la posibilidad también de discutir allí Otros tópicos que no necesariamente tengan que ver con pura y exclusividad La economía que es el flanco obviamente más débil Y probablemente el que termine de explicar, no el único Por qué Macri no va a poder ser reelecto en la República Argentina Cuando digo no el único Lo reafirmo y hago un especial énfasis en ello ¿Por qué? Porque en definitiva Cuando uno hace el análisis fino Por lo menos en la PASO De los votos que obtuvo el presidente de la República No son muy diferentes a los que obtuvo en el 2015 Tanto en la PASO como después en la elección general ¿Qué es lo que le proporcionó mayormente la derrota a Macri? En la primaria Veremos lo que pasa el domingo que viene Pero ¿Qué es lo que mayormente influyó para que la distancia entre el Frente de Todos y Cambiemos sea tan importante? La unidad del peronismo Es decir, la posibilidad de un peronismo que no tuviera fricciones o fracturas en su conformación Y básicamente Eso tiene nombre y apellido Se llama Sergio Massa A ver, Sergio Massa al haberse sumado al Frente de Todos Le eliminó una tercera vía muy importante Que tenía el jefe de Estado Para quitarle votos a su candidato A su principal candidato de la oposición Pero claramente ese voto, ese 20% de votos que Massa tuvo en el 2015 Aún conserva un caudal importante de ese 20% Tan solo con la mitad de esos 20% Ya Massa logró torcer un escenario que produjo En la unidad del justicialismo, en la unidad del peronismo En la unidad de los sectores vinculados a como les gusta llamar Al campo nacional y popular La imposibilidad de Macri de lograr Un escenario de división de la oposición De tal manera Que con el mismo porcentaje de votos Que obtuvo en el 2015 Incluso poco menos de lo del 2015 Lograse forzar una segunda vuelta Es decir, Macri no ha perdido Parte de su caudal original de electores Es decir, la gente que lo acompañó a Macri en el 2015 Básicamente la misma gente que lo acompañó en el 2019 Hasta aquí Pero con la salvedad de que en Frente en el 2015 Tenía dos listas con poderío electoral Es decir, una lista de 38 puntos Y otra lista de 20, la de Massa Y ahora las tiene juntos a ellos Entonces, o las tuvo juntos Entonces es muy difícil Y además ha habido indudablemente Un enorme error de diagnóstico De que eso no iba a suceder Porque además al propio Sergio Massa Macri lo terminó casi expulsando A la idea de que no podía ser una tercera vía O una tercera alternativa Cuando desde el momento en que Massa se niega a avanzar En la posibilidad de que el blanqueo de capitales Incluya a los familiares de los funcionarios del Estado Bueno, allí se produce la ruptura más fuerte En esa relación Que había tenido momentos realmente muy importantes Sobre todo en el comienzo de la gestión de Macri Cuando el presidente lo invita A Sergio Massa a visitar Davos El foro económico de Davos Incluso hasta lo presenta como el futuro Del peronismo en la Argentina Y lo habla como si además estuviera Ante un dirigente Que podría en algún momento Convertirse en futuro presidente de la nación Con lo cual, digamos Ese error de diagnóstico De creer que eso no iba a tener la influencia que tuvo Me parece que también es una de las razones Que explican el resultado Más allá de la economía Que la economía, obviamente Si hubiera habido otro contexto Si la economía no tendría Los signos de dificultades Que ha venido dándose En el último tiempo Sobre todo en el último año y medio Bueno, probablemente Las chances también hubieran tenido Un rango más elevado Para el presidente de la nación Pero así está marcado el escenario Y eso por supuesto Tiene su clara repercusión En el Gran Buenos Aires Que a la vuelta de la pausa Repasaremos en la realidad De cada uno de los distritos Ya venimos Se complace en auspiciar El presente programa Os Paga La obra social de aguas gaseosas Con enorme vocación de servicio Brindando cobertura médica de excelencia Para todas las familias De sus trabajadores A través de Galeno Mayor información 4-610-9200 Hotel La Joya Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo del amor Atendido con la mayor privacidad Y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría Con música funcional Y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar y boutique Hotel La Joya Un lugar único A 5 minutos del centro de San Miguel Acercate Tendrás la mejor calidad Al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Mitremat Más de 45 años de atención Al público y gremio Avalan nuestra honestidad Y prestigio Puertas Ventanas Portones Y mucho más Ahora Mitremat Incorporó las mejores marcas Para construcción en seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite para su casa Negocio, country, departamento Adaptándose a todo tipo de construcción Estándar y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664 9706 Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Ciencia al servicio Del movimiento Reparación de automóviles Micros, camiones Y 4x4 Contamos con personal especializado Para reparación y recambio De cremalleras Cajas Bombas de dirección Y mangueras hidráulicas De todos los modelos Hidrodinamic Precisión Y seguridad En su dirección Con garantía escrita Por 6 meses Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Mano de obra 100% Argentina Citro Pass Líder en sistemas térmicos Y baterías del automotor Distribuidor oficial Willard Magneti Marelli Moura y baterías máxima Las mejores marcas Al mejor precio Control e instalación Sin cargo Radiadores Condensadores Electros Y como novedad Incorporamos Toda la línea De inyección electrónica 40 años de trayectoria Avalan nuestro servicio Avenida Balvin 231 San Miguel 4 664 2953 www.citropass.com.ar Disfruta Escobar Del paseo de las esculturas Al aire libre La granja educativa Don Benito El jardín japonés El museo del tren Temaikén La gran variedad gastronómica En las 6 localidades Y mucho más Entra a www.escobar turismo www.tur.ar Escobar florece Dicho O hecho el análisis Del contexto nacional Veamos Que repercusiones Va a haber en los municipios Con relación a A esa situación Porque hay un crecimiento De Alberto Fernández Hay un crecimiento De Macri Lo que Obviamente Diagnostica que No habría Posibilidades De demasiadas Modificaciones En torno a lo que sucedió En La Paz Con lo que puede llegar A suceder En la elección general Del próximo domingo En los municipios Donde ya hubo un resultado En la primaria Que marcó una tendencia Lo vengo marcando En diferentes programas Sobre esos intendentes Y sus posibilidades No es lo mismo Para un intendente Que De Juntos por el Cambio Que tuvo en su distrito Que enfrentar A el frente de todos Unificado Que aquel intendente Que tuvo que enfrentar A un frente de todos Que tuvo interna En La Paz Es decir Que fue dividido Y que probablemente Nunca Después de una primaria Los votos De quienes perdieron Esa elección Se sumen De manera Matemática A quien ganó Esa elección primaria Entonces ahí es donde Los intendentes De Juntos por el Cambio Tienen la chance De ir a buscar Ciertos votos Para ver si pueden Revertir esos resultados Que intendentes De Juntos por el Cambio De esta región Están en esa situación General Rodríguez Con Darío Cubar Que buscará por supuesto Captar ese sector De votantes Para ver si puede Revertir La elección Del 11 de agosto Y lograr imponer Lo que consideran En General Rodríguez Es una gestión Que tiene el aval De sus vecinos Pero que no se ha visto Plasmada En las elecciones Otro que tiene Ese mismo escenario Es Diego Valenzuela En 3 de febrero Donde también El frente de todos Fue a una interna Que en la sumatoria De todos esos candidatos Logró sacar más votos Que el propio intendente Pero en términos Individuales Valenzuela fue El dirigente político Más votado Por encima De Juan de Bandis Ahí hay una chance De Diego Valenzuela Si sus vecinos Y sus vecinos Están decididos A acompañarlo En su gestión Para poder lograr Un segundo mandato De hecho Ya ha logrado Incluso Que algunos dirigentes Que participaron En la interna Y perdieron Estén trabajando Ahora con el oficialismo Son dos casos Muy puntuales Diferentes A lo que sucede En Pilar Donde Nicolás Ducoté En La Paz Se midió No de manera directa Pero se midió Con Federico Achaval Que fue con el peronismo Todo unido Es decir Con todos los sectores Incluido el Frente Renovadora Donde sí La figura más destacada Es la de Jorge Donofrio Bueno Ahí ya hubo unidad Y una diferencia importante De votos Veremos si Ducoté Pudo a través Del trabajo territorial Le queda una semana Lograr revertirle Ese resultado Además con Un escenario Donde se han mezclado Durante la campaña Algunas denuncias Realmente muy severas En relación a Intento de Comprar de votos Etcétera Etcétera A través de subsidios Y demás Bueno Es uno de los datos Otro distrito Que está en esas condiciones Es Morón Donde Ramiro Tagliaferro También ha tenido En La Paz A un Frente de Todos Unificado Con el Frente Renovador Y demás Lo cual se le hace también Quizás cuesta arriba La posibilidad de lograr Esa reversión Siempre además apuntando No solo a captar votos De los que en La Paz Fueron a otras fuerzas políticas Llámese La Habana Llámese Gómez Centurión José Luis Esper Que no son significativos Tratando obviamente Como quiere Macri A nivel nacional Y Vidal en la provincia De Buenos Aires Lograr Que haya un mayor caudal De gente Yendo a votar Es decir Que vaya Que aumente El número de votantes Y que los votos en blanco Ahora se cuentan De otra manera Se cuentan De distinta forma Con lo cual Digamos El resultado Puede modificarse En ese sentido En el caso En el caso de San Miguel En la elección Lo que por supuesto Siempre se pone Sobre la mesa Sobre la mesa Para discutir Poder a futuro Se espera una elección De esas características En José C. Paz Lo mismo que en Merlo Por supuesto que en Escobar También la diferencia Que se avisora De Ariel Sujarchuk Sobre el candidato De Juntos por el Cambio Es una diferencia Muy importante Así que en ese escenario Digamos Se enmarca la discusión Hoy que tiene El justicialismo bonaerense O frente de todo Donde los intendentes Prácticamente ninguno De ellos Corre riesgo De su reelección De su reelección Lo cual después Abrirá un capítulo Que trataremos Más adelante Sobre qué es lo que Vendrán en los municipios Porque hay alguna idea De modificar la ley Que permite O que inhabilita Las reelecciones Indefinidas De los jefes comunales Pero bueno Eso habrá que discutirlo Más adelante Por ahora Axel Kicillof Que ya se siente Que tiene prácticamente Tres cuartos De la gobernación Con él No está dispuesto Por lo menos Ahora A discutir En sí Este es el contexto En el cual Vamos a avanzar A lo largo de esta última semana Con los actos de cierre De campaña y demás Pero no muy diferente El panorama Que les acabamos de relatar Es el que tendremos De aquí al próximo domingo Hago la última pausa Y ya nos despedimos En Tigre Siempre pensamos En tu seguridad Por eso Incorporamos 25 nuevos móviles Equipados con la más alta tecnología En protección ciudadana Que se suman A los más de 100 vehículos Que hoy patrullan el municipio A las 1500 cámaras monitoreadas Las 24 horas Y a los más de 60 mil vecinos Adheridos a la central de alertas Los 25 nuevos vehículos Serán utilizados por el COD Defensa Civil Y Tránsito Y coordinados A través del sistema Alerta Tigre Global En Tigre Seguro La pasás bien Políticas sanitarias Políticas sanitarias Recambio de 95 tanques de agua Y cañerías En una política clara sanitaria Obras de infraestructura La construcción del nuevo jardín 901 Cumpliendo con la comunidad Con una deuda histórica La finalización de la EP31 Saldando una obra Que llevaba años Paralizada 10 aulas nuevas De jardín de infantes Y más de 15 obras En distintos establecimientos Que se están desarrollando En nuestro partido Con una inversión Por parte de la Municipalidad De San Miguel De casi 27 millones de pesos Se continúa con el plan Escuelas más seguras Cumpliendo con un corredor escolar Por parte de nuestras fuerzas De la Policía Municipal Y la totalidad De nuestras escuelas Con alarmas satelitales Esto lleva a tener El índice más bajo En la región De actos de vandalismo Y hurto En nuestras escuelas Todo esto Se desarrolla Mediante un trabajo Coordinado Entre el Consejo Escolar La Municipalidad De San Miguel Y la Dirección General De Escuelas Dependiente De la Provincia De Buenos Aires Juntos Se puede Consejo Escolar De San Miguel Jaime Méndez Intendente Hoy ¿Decidiste cambiar? Tu vida profesional La relación con tus hijos O tu relación sentimental El Centro de Crecimiento Total Te espera Promifer Hierros para la construcción Y la industria Aislaciones para techos Cingería Chapas Policarbonatos Membranas Cerrajes Mallas Cortes a medida Y muchos productos más Una empresa En constante crecimiento Promifer Ruta 8 4077 Estina Roca San Miguel Teléfono 4667 0454 El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4664 2937 Colegio San Nicolás Un lugar especial Para la educación Conectado Con la naturaleza Y la integración Familiar Orientado A continuar Estudios superiores Y capacitando Para el mercado Laboral Polimodal Secundaria Educación Primaria Jardín de Infantes Colegio San Nicolás Abierta La inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono Teléfono 02320 439 910 Bueno, muy bien Hemos llegado Hemos llegado al final Gracias por habernos Acompañado Nos reencontramos Dios mediante Con todos ustedes El próximo domingo En una nueva edición Aquí de El Embudo El domingo Son las elecciones Seguramente Programa especial De Canal Provincial Para conocer los resultados Los detalles Y demás Y nosotros Reencontrarnos con ustedes En cualquier momento Por supuesto Van a poder seguir Los datos La información A través de nuestra cuenta De Twitter Y por supuesto A través de nuestro sitio De internet El Embudo Muchas gracias Por acompañarnos Que tengan Un buen domingo Una buena semana Y feliz día De la madre Para todas ellas Muchas gracias Nos reencontramos Desde el 2015 Juntos Dijimos basta Basta los barras bravas Para terminar Con la violencia Y la droga Dentro de los estadios Ya logramos Que 3000 barras No puedan entrar A una cancha Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Gracias Música Música Música